Música Aquí estamos como de costumbre en Max Deportes ¿Qué tal mi querido Gio? Mauro Cara contenta como la de los millones de colombianos Por lo menos el optimismo está presente Hay optimismo y aquí venimos para hablar De lo que está ocurriendo en la Copa América 2019 Que para mí no es todo lo que la gente estaba esperando Sí, arrancó Colombia frente a una de las selecciones top del mundo Ante una de las selecciones que siempre marca diferencia En cuanto a titulares, en cuanto a resonancia y esa es Argentina La verdad Argentina hoy no pasa por su mejor momento Pero eso no le va a quedar méritos a la selección nacional Que derrotó al combinado de Messi dos goles por cero Precisamente Mauro Es que quería arrancar por lo de Messi Messi no ha podido nunca con la selección argentina Nunca pudo Y yo creo que le están acabando las oportunidades Ahora, yo creo que lo de Lionel Messi va más por un lado de actitud Si uno revisa el mismo partido frente a la selección Colombia En el momento en que el hombre dice como que Bueno, metámosle, vámosle a hacer Voy a jugar el estilo de Barcelona Complicó a la selección nacional Pues claro, pero uno espera más De una selección que está llena de estrellas De jugadores que juegan en los grandes equipos de Europa Y uno dice, bueno, comparativamente con el peso que tiene el flaco Di María Con cualquier jugador de la selección Colombia Uno dice, uy, qué miedo Hay que tener cuidado, hay que tomar precauciones Pero creo que lo hizo muy bien el equipo de Carlos Queiroz Porque es un equipo que ya está maduro Que juega tranquilo Que juega lo que conoce Se conocen casi que de memoria la gran mayoría No todos Pero cuando entró uno de los emergentes Lo hizo muy bien Tanto así que los dos suplentes del ataque de Colombia Son los que definen el partido frente a Argentina No, mire, la selección Colombia Sin duda ha habido una reunión antesala A lo que es esta importante llegada de Queiroz A la selección nacional Y todos también están con esa situación De que aquí nadie tiene el puesto ganado Cuando los mismos compañeros llegan Y miran la planilla Y Santiago Arias va en el banco de suplentes Más de uno ahí se mire Y dice, bueno, vamos a jugar Vamos a mostrarnos Porque aquí nadie tiene el puesto ganado Inclusive en la salida de Ospina Que sale como Superman y cae muy mal Que estuvo a punto de irse de cambio El arquero que salió a calentar Y a colocarse los guantes fue Montero Sí, no fue Vargas Y recuerde usted que en los amistosos El que jugó fue Montero Vargas no tuvo la oportunidad Se quedó como tercer arquero de la selección Eso piensa uno Y se especula que terminando Copa América Va a haber cambio del técnico Quien prepara a los arqueros hoy Que es Eduardo Niño Y que Vargas de pronto no estaría En la nómina de Queiroz Eso es algo que pone a reflexionar Porque es que bueno También es cierto que Eduardo Niño Ya lleva varios procesos Claro, claro Pero mire usted Hay cosas interesantes Con respecto a la selección Colombia Bueno, empecemos Ospina muy bien, ¿no? Ospina, en lo suyo Hizo dos atajadas Que tenían tinte de gol Cuando el partido va 0 por 0 Así es Lo hizo muy bien Y se mantiene en lo suyo Lo que siempre ha venido Haciendo la selección Colombia Lo que yo le decía Pueda que no muestre la regularidad Como pasó en la Liga Premier Como pasa ahora en el fútbol italiano Pero cuando llega al combinado nacional Tiene esa velocidad de fútbol europeo Esa velocidad de fútbol europeo Que hoy está Queiroz Diciéndole a estos muchachos Vengan para acá Yo vengo a dirigir en el viejo continente Durante mucho tiempo Y pertenezco a él Y ustedes Hoy por hoy Ya no están en el fútbol latinoamericano Ya no están en el fútbol de Sudamérica Ustedes vienen haciendo un fútbol europeo Hace 10 años 3, 4 jugadores 3 jugadores contados Que juegan todavía Liga Mexicana Liga Argentina Liga de Brasil Pero del resto Ustedes todos están en Europa Vamos a jugar al europeo Como el europeo Anticipando Anticipando 2 y 3 hombres Llegándole aquí al rival Cuando tiene la pelota Y ahí no hay momento de reacción Usted vio a James Ese James que se está mostrando Se le está mostrando a Queiroz Y le está diciendo a Florentino Mire como estoy Ya con este nuevo Esta nueva comunicación Con este nuevo aire Y como debió haber jugado siempre James Con una parte actitudinal Mostrándose como líder De un equipo Así es Y es lo que tiene que hacer James Pero le gustó el sector defensivo A usted de Colombia Me dejó ciertas dudas En la parte de centrales Cuando van con pelota al piso Quedaron 2 o 3 jugadas Pelotas allí flotando Que si tienen un Caban y un Suárez La embocan inmediatamente Y eso hubiera desdibujado El resultado de Colombia Lo que tuvimos frente a Argentina Ojo con esas pelotas Lo de Estefan y lo de Tecillo Creo que respondieron a lo que es Un Estefan muy sostenido Con Cuadradito Cuadrado le cuidó la espalda bastante Una rotación constante Ya cuando llega Estefan Hasta cierto punto Ya después se desplaza Cuadrado Y si Estefan había salido Llega el mismo Cuadrado A hacerle ese soporte Se producen muchas cosas En esa unión Entre Estefan Medina Y Juan Guillermo Cuadrado Fue uno de los jugadores Más golpeados del partido Juan Guillermo Empezaron a darle Le dieron con todo Con todo Sabían que tenían que entrarle Con todo Otamendi Sin duda Fue uno de esos jugadores Que la selección argentina Decía ¿Dónde está El nuevo Macherano De esta selección? Ante sale al partido Frente a Colombia Fue uno de los debates Que tuvieron en la prensa argentina Pues por ahí apareció Otamendi Fuertemente Pero ya en momentos Coyunturales Se vio comprometido Se vio De bajonazo Se vio que no es Ese mismo líder Que Argentina Requiere Tanto en la regularidad De unos 90 minutos Con fútbol Como con presencia física Así es Así que Me parece que en líneas generales El sector defensivo De la selección Colombia Hizo un buen trabajo Tomó Tomó las precauciones Que tenía que tomar Salvo algunas excepciones Como el caso De lo que usted está comentando De los defensas centrales Pero que Se sintieron bien respaldados Por esa primera línea De volante En el caso De Wilmar Barrios Ahora son dos torres Permítame Yo antes de que pase A la primera línea De volantes Son dos torres Impresionantes Eso no lo vamos a desconocer Lo de Davinson Y lo de Jerry Mina Así es Que son pelotas Que son pelotas También del ejemplo Y la situación Que yo colocaba Pelotas terrestres Flotando Que habían quedado allí Que le suceden A cualquier Defensa del mundo Durante 90 minutos Y más Ante un rival Como Argentina Que repetimos No es la mejor Argentina Pero es Argentina Es Argentina Que tiene gente adelante Potente Poderosa Que en cualquier momento Te define Un compromiso Ahora sí Y la invitémonos Hablando de Barrios Es que Wilmar Barrios Mejor dicho Argentina No fue Argentina Gracias a una gran labor De Wilmar Barrios Que se encargó De anular A su figura A Lionel Messi Lo importante De jugar al tú a tú Lo importante De estar en esos ambientes En esos climas Futbolísticos Como el del país Del sur Del continente Cuando ya usted Se ha colocado La casaca De Boca Cuando usted Ha ido a Rusia Cuando usted Siente En esas dos ligas Tan diferentes Que Si nos vamos a ver Hola Lionel ¿Cómo estás? Y empecemos a jugar Y si borraron a Messi Di María Yo creo que se fue Un rato para la tribuna Y nadie se dio cuenta Nadie le sintió La ausencia de Di María Es que no se notó Es más Creo que los relatores Poco lo mencionaron Durante el partido Casi nada Casi nada Yo decía Que estará pensando Cavani Desde el hotel Viendo a su compañero El Paris Saint Germain Que está prácticamente Borrado Está nulo Como lo fue Di Ángel Di María Aún así Hay que decir Que Argentina No pierde Su poder De fútbol Su poder De salida De manejo De balón Es un equipo Que maneja Diferentes opciones Pero simplemente Que la actitud Que tuvo el equipo Colombiano Fue una actitud De conocedores De saber Cómo se debe Jugar un partido Ante X o Y rival Yo creo que Si vamos a mirar La selección Colombia Frente a Qatar Vamos a encontrar Un equipo Tal vez con algunas diferencias Si vamos a encontrar Algunas diferencias Este es un técnico Que conoce Hasta la saciedad Al equipo de Qatar Lo ha enfrentado En varias oportunidades Cuando pasaba Por el fútbol Europeo Y yo me atrevería A decir Que vamos a volver A tener a Santiago Arias En la titular Del cuadro Colombiano Ya en este Partido En este compromiso Ahora Sin duda Estefan Lo pone a pensar Lo pone a pensar En Roger Martínez Es decir Lo pone a pensar En el mismo Dubán Dubán Zapata Claro Que es un hombre Que llega Se saca A cuatro argentinos Coloca el pase Y va y busca el hueco Cierto Para que ya lo asistan Y de esta manera Definir Categóricamente A un solo toque Sin pensarlo Y clavarse El Armani Para ese 2x0 Definitivo De la selección nacional En unos minutos Ya coyunturales Faltando 3, 4, 5 minutos Para que separe el compromiso Allí es donde nos damos cuenta Que Colombia Tiene un buen relevo Un relevo generacional Ya ha falcado De salida Seguramente Alcanzará a estar En las eliminatorias No sabemos Si va a estar En el mundial En el eliminatorias En el eliminatorias Si Pero mundial No se sabe Ese ha sido un hombre De un entrenamiento invisible Es muy juicioso Muy higiénico Muy juicioso Y no me extrañaría Por su liderazgo Por todo lo que tiene que ver Pero pues ya sabemos Que esa Pantera Marca muy fuerte Como es Dubán Zapata Así es Y también Roger Martínez Viene haciéndolo bien Es figura Tal vez el más destacado De los colombianos En ese momento En el fútbol mexicano Es que el golazo de Roger Por favor Que golazo Genial De larga distancia Una potencia Única Y no encuentro por donde El señor Armani Que supuestamente Debería conocer El fútbol colombiano Y tuvo Y tuvo Unas reacciones Un partido oficial En un partido oficial Donde se salió Todo con aplausos Donde todo funcionó Muy bien Donde las pilas Del reloj Están nuevas Pero no olvidemos Que José Néstor Fue una era Fue un momento Y nos llevó Y nos llevó a dos campeonatos Del mundo En uno con una Muy buena figuración Y bueno Las participaciones En eliminatorias Que nos llevaron A clasificación Lo que pasa Es que allí Hay otros juegos Y otros intereses Completamente diferentes A lo que manejaba A José Néstor Peckerman A lo que hoy Por hoy Tiene Queiroz Y sabe que hay diferencias La primera diferencia Es que Se nota que Carlos Queiroz Es un hombre De procesos Si usted se fija En la transmisión Del partido Y mira el Banco De Colombia Se encuentra uno allí Arturo Reyes Y Arturo Reyes Es el técnico De la sub-20 Y eso da muestras De que Carlos Queiroz Está acercando A esas otras categorías Para ir mirando Que lo que tiene Con que puede contar A futuro La selección colombiana De mayores Y seguramente Para que También enriquezca Conceptualmente A Arturo Reyes Si, teniendo ese hilo De comunicación Que siempre se había Pedido a gritos ¿No? Porque Que no lo tuvimos Con Peckerman Que no se tuvo Con Peckerman Cuando estaba Con la dirección De la selección Nacional absoluta Y no tenía Esa comunicación Con la sub-20 Ni la sub-17 Entonces Cuando se necesitaban Esos recambios Siempre se le decía Al técnico De las fuerzas básicas ¿Usted tiene contacto Con el mister? No Para nada Y eso dejaba Un sabor agridulce Para todos los colombianos Y la gente Que hacemos parte Del fútbol Ya vendemos Aquí en Más Deportes Y regresamos Con este segundo bloque Para que hablemos Si le gusta O no le gusta El bar Supergiros Vigilado y controlado Por Mintic Agencia de Viajes L.I.M. Viajes a 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 L.I.M. L.I.M. Areperia Doña Aleja Ven disfruta Del sabor De las más ricas Arepas Deliciosas Hechas Con amor Disfrutala Solo en familia Con amigos Lo mejor Areperia Doña Aleja Tan rellena De sabor Tradicional Y exquisita Areperia Doña Aleja Apuéstale a la suerte en Gane Multiservicios Juega tu chance, paga tus servicios Giros nacionales, tomen uno en Gane Sea un ganador apostando en Gane Tres y cuatro, siempre así sea, millonario Apuestas, pagos y giros a diario En un solo lugar, en Jamondí Y Gane, 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 Gane Meocopa Ciudad de Cali, pionero en nuestra ciudad Participa con tu escuela de fútbol Del 2 al 6 de julio en el Centro Recreacional con Fandy Pance Y haz parte de nuestro décimo cumpleaños Estamos de celebración y los regalos son para ti Regresamos Bueno, mi querido polo, la situación del VAR Colocábamos en redes sociales Si el VAR le estaba quitando la emoción al fútbol Y estaba terminando con el mismo Quiero decirle que a mí me tiene desesperado Y aburrido Y permítame que hable en primera persona Pero esta cuestión del VAR Yo creo que la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA Va a tener que entrar a revisar Estamos viendo estadios solos Estamos viendo partidos de 98-100 minutos Estamos viendo partidos donde los árbitros Están quedando de adorno Así es Se presentan situaciones que uno dice Pero por favor, si eso lo podía determinar tranquilamente el juez El árbitro del partido Pero tener que estar deteniendo el primer juego Para ir a mirar una jugada Si tiene dudas Yo creo que él sí puede tener un apoyo Pero ese apoyo no necesita hacer que se pare el partido Simplemente si tiene dudas Pregunte Y listo Para eso tienen un intercomunicador No solamente para hablar con los jueces asistentes Sino para hablar con los que están arriba Viendo a través de la pantalla Tiene alguna duda Pregunte Pero no pare el partido Se vaya Espere a que le pongan el video de nuevo Porque eso lo pueden hacer de otra manera O sea, conceptualmente Los árbitros pasan a cero Porque en el momento En que un capitán de un equipo dice Pues, pare un momentico Venga, vaya, revísenme Porque ahí yo creo que hay penal Y entonces ¿Para qué está el árbitro Cerca de la jugada? No, y ahora los narradores Como lo he suscrito, mi querido Giovanni Pues cuando haya gol Van a tener que esperar A ver qué pasa en el bar Ya ha pasado Y es que ya ha pasado Ya ha pasado Espere Entró el balón Porque ahora la nueva norma También de la International Guard Es dejar que la jugada finalice como tal Entonces, listo Hubo gol Entonces nos miramos allá en el estadio No lo vas a cantar Espérate Va a llegar al bar Que sí, que hubo gol Que no Que ya, que sí Hizo el recuadro Que ya señaló Ahora sí cantarlo Ya pasó en un partido de Copa América Yo creo que estamos teniendo Un desdibujamiento muy fuerte Va a matar la pasión La idoneidad del juez Se está viendo terminada Y está acabando la pasión Nosotros que Para eso es la ropa interior Que va casi hasta la rodilla Eso mata la pasión Y está pasando igual con el bar Claro, está pasando exactamente lo mismo Esa felicidad que vimos de los 60 De los 70 De los 80 De los 90 Y principios de siglo En este siglo XXI Pero en este momento Yo creo que Tienen que entrar a revisar Qué está pasando con este nuevo fútbol Que empezamos a ver Porque la verdad A mí A mí Personalmente No me gusta para nada Igual, yo estoy de acuerdo A mí tampoco me gusta Ahora que hayan jugadas coyunturales Vamos a una jugada del 86 La de Armando Maradona Listo, importantísimo La de la mano Listo del bar La jugada de Mario Alberto Yepes Colombia-Grasil Importantísimo Es decir Jugada habrá Que se empiece a jugar un partido Y nomás se va a utilizar el bar Dos veces por un partido Por parte del local Dos veces por parte del visitante Entremos Ya se quemaron las situaciones Ya no hay más bar Pero eso Toda hora de estar parando el partido Desde que arrancó el compromiso Que porque un saque de banda Que porque una mano Ahora esta nueva ley Giovanni ¿Cómo un jugador va a saltar Sin abrir los brazos? Se escapa de la lógica Porque debe impulsarse Y al impulsarse Obviamente los brazos Se mueven hacia arriba Vio también la nueva forma De entrenamiento Antes uno escuchaba A los preparadores físicos Y a los técnicos ¡Ábran los brazos! ¡Salte! ¡Con potencia! ¡Ayúdese! ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora? Así Cuidadito, ¿no? Pegadito Ah, no Tienen que entrenar Amarrándolos con un cinturón Para que ellos se acostumbren A andar con el brazo Así pegados Como si fueran mancos No, no, no Entonces La verdad es Es muy difícil Es complicado Y se le acaba la pasión Se acaba Esos momentos Donde Esa alegría Negra Usted sabía Que no era gol Pero juego Y usted tiraba Todo el cuento Y me pidió el árbitro No me pidió el árbitro ¡Gol! Ya, pero por favor Sin duda Sin duda Y habrá que esperar A ver qué sucede Esta Copa América Que va No sé De experimento Sí, están aprendiendo cosas Están ensayando Muchas novedades Recuerde usted Que hace escasamente Que 20 días Cambió una parte De la reglamentación Por parte de la Internacional Association Board Y dentro de eso Lo del salto Lo del cobro Del penal Que no va a haber rebote Se pierde Se pierde la emoción Del remate Del rebote Ahora cuando El arquero Puede volver a coger El balón Que esa era De las normas viejas A mí me gustaba ¿No? Listo Yo la paso Y ya La vuelve y la coge Y hacía Engate Hacía managare Y todo Bueno Ahí la norma Estaba la norma Que usted le podía Devolver el balón Pero no cogerlo Con la mano Pero ya había Una forma de salir jugando Pero es que ahora No se puede Sí, ahora no se puede Entonces Complicado Complicado Lo que ha hecho La FIFA Y la International Board Al respecto De las nuevas reglamentaciones Y la utilización De la tecnología Hay cosas En las que se merece La tecnología Como colocarle El chip Al balón Para que se determine Que pasó totalmente La raya de gol Allí aguanta Allí aguanta Yo creo que eso sería importante Y usted en la pantallita Le saliera Gol, 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 gol Listo, hermano Gol, eso entró Y ya ¿Sí me entienden? O estallara un Venturi Atrás de la portería Ahora Esa repitrae bien flojos Porque son bien flojos Así es Aquí en nuestro país Y en el mundo Por lo que estamos viendo Y nos ponen a otros cuatro Allá atrás Con cuatro monitores De esos Yo los he visto En unos enredos Que ellos ahí Como por decencia No entran a alegar Pero esto y lo otro Por ahí se iba de sanción Uno de los canales ¿No? Porque estaba hablando El árbitro Le estaban hablando Por la pantalla del bar Y cogieron todo El sonido Y todo En uno de los Primeros partidos Creo que es Brasil En Bolivia Donde la selección De Brasil Derrota 3 por 0 Al equipo Boliviano Donde me quedé yo Con muchas dudas Hablando de otros partidos De la Copa América Me dejó dudas Brasil Porque Es que Bolivia No tiene nada Mauricio Uno esperaba que Desde el primer tiempo Brasil fuera Arrollador Mi novio Como le entraron A la defensa De Brasil Me dejó Con ciertas dudas Hay falencias Fuertes Puede ser el año En Colombia Vendemos y regresamos Aquí a más deportes Supergiros Vigilado y controlado Por Mintic Agencia de viajes L&M En Cali Viajes L&M Viaja por el mundo Con L&M Arepería Doña Aleja Ven disfruta del sabor De las más ricas arepas Deliciosas Hechas con amor Disfrútala solo en familia Con amigos Lo mejor Arepería Doña Aleja Tan rellena de sabor Tradicional y exquisita Arepería Doña Aleja Apuéstala la suerte En Gane Multiservicios Juega tu chance Paga tus servicios Giro nacional Esto menú Lo en Gane Se da un ganador Apostando en Gane 3 y 4 Cifras y sea Billonario Apuestas Pagos Y giros A diario En un solo lugar En Jamondí Y Gane 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 Participa con tu escuela De fútbol Del 2 al 6 de julio En el centro recreacional Con Pandy Pansy Y haz parte De nuestro décimo Cumpleaños Estamos de celebración Y los regalos Son para ti Regresamos a más deportes Bueno Lo que tenemos esta semana Mi querido Giovanni Tenemos partidos muy interesantes La selección Colombia Vuelve al ruedo Contra Qatar Contra la selección de Qatar Si señor Como le pareció Qatar Frente a Paraguay Volteó marcador Volteó marcador Yo esperaba más de Paraguay Pero recordemos que Qatar se está preparando Para ser local En el próximo Campeonato Mundial de Fútbol Por algo La Conmebol Los ha invitado Para participar de esta Y de la siguiente Copa América Que es el próximo año Aquí en Colombia Y en Argentina Si señor Tendremos el partido Frente a Qatar Este miércoles 4.30 Hora colombiana 16.30 Si Muriel Si Muriel Que seleccionó 5 semanas 5 o 6 semanas Por fuera de las canchas Si ahí llegó Decían Desde Brasil Que se había quedado En Salvador Bahía Pero no Llegó a Sao Paulo Con el grupo Se vio bajar Del bus Obviamente Mostrando su dificultad Para caminar Por la dolencia Que tiene Muriel Y desafortunadamente Que se le ha presentado Al buen jugador Del calcio italiano Al servicio De la selección nacional Así que esperamos Que Colombia Haga un gran partido Frente a Qatar Creemos que tiene Con que ganar Colombia Y seguir sumando Para lo que resta Ahora A mi me deja tranquilo Por un lado Que lo están haciendo bien Los muchachos Y por otro lado Que el rendimiento Fusbolístico No es muy bueno Ni de Qatar Ni de Paraguay Que es el rival Del domingo Si se le viene Había programas Argentinos Donde los comunicadores Los periodistas Se miraban Y no había De qué hablar Estaban totalmente Planchados Como tal Claro Es que 12 años Sin Colombia Ganarle a Argentina Por favor Bueno Recordemos victorias De Colombia Porque ahora Pues no es que Queiroz Es Queiroz Y Queiroz No Nosotros hemos visto Victorias de Colombia El Chiqui García ¿No? Si señor La victoria de Colombia 87 En la Copa América Con el gol De Barrabás Gómez De la Neblina Si señor Si señor La victoria del 93 Del 5-0 de Colombia Histórico Que ese 5-0 Si es por encima De todo Del partido Del domingo De todo lo que usted quiera El sábado El partido En el Campín El 2-1 Frente de Argentina Con los golazos De Dairo Moreno Y de Bustos Si Y se me queda Por ahí algún otro Pues el último Que fue En el año 97 Ajá Desde esa época En Copas América Colombia No derrotaba a Argentina De buena manera Como lo hizo Durante este fin de semana Y Pues hombre Eso nos despierta Y nos llena de la esperanza De lo que puede hacer Colombia En esta Copa América Y que en esta En esta presentación De De Carlos Queiroz Sin duda Se dio Parte táctica Aprovechamiento De fundamentación Técnica Es decir Vimos Esa Colombia Que de pronto Siempre habíamos Querido observar Si me entiende Johan Y televidentes Desde la parte Actitudinal Un equipo Con ímpetu Un equipo Demostrando Que tenía Más camiseta Que la propia Argentina Es un equipo Con memoria Futbolística Un equipo Con memoria Futbolística Porque ya se conocen De mucho tiempo Y juegan Lo que estamos Dijendo Casi de memoria Pero ya empieza A verse Algunos toques De lo que va a ser La administración De Carlos Queiroz En la selección Y ojalá Ojalá siga Sedando todo esto Que tengamos Un muy buen rendimiento En Copa América Que el próximo lunes Estemos hablando También de Todo lo que se nos viene En estas Siguientes fases Y que hombre Sigamos disfrutando De este torneo Que sin duda Es el torneo Más antiguo del mundo Y que reúne A propios y extraños A estar al pie De unos servidores De internet O de la misma televisión Para observar A ponernos la camiseta A respaldar A apoyar A tener fe A creer en esta selección Colombia Porque estamos seguros De que va a llegar Muy lejos En la participación De este certamen Como usted dice El más antiguo del mundo Por encima De los mismos mundiales Incluso Esa Copa América Que promete Hacia futuro Tener ajustes Y cosas novedosas Como por ejemplo Que el próximo año Se va a hacer En dos países Pero bien lejanos De extremo a extremo Colombia en el extremo norte Y Argentina En el extremo sur Del continente No se le haga extraño Que toda la Copa América Se juegue En Colombia Y se lo va a decir Porque Razón de peso Y fuerte Colombia en Mundial Sub-20 Colombia en Copa América Del 2001 Llenó estadios Y en este momento Están los estándares Del fútbol Altamente preocupados En lo que son Mundiales De categorías básicas Y torneo Copa América De que los estadios No estén llenos Y no haya ese fervor No haya ese calor Copa América En Chile no lo hubo En Estados Unidos Menos Porque los que creemos Que el fútbol Es fútbol Y que abarca todo Cuando salimos De las cuatro paredes De aquí de Colombia Nos damos cuenta Que no Que el fútbol Si nos interesa A cierta parte del planeta Pero no a todo el mundo Y Brasil Que es un equipo Fútbolero 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 Debió haber llenado Con los partidos Que vimos ayer Del Maracaná Debió haber llenado No, no Es un estadio De cien mil personas En una ciudad Tan grande De tanta gente Y todos aficionados Al fútbol Solano 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 Hay una protesta Entre comillas Del pueblo brasileño Por lo que viene pasando En no asistir Porque ustedes saben Que esto se Se da muchísimo dinero También para que Estos orneos funcionen Giovanni Y lo político Nos vamos Si señor Se nos acaba el tiempo Pero el próximo lunes Estaremos aquí Con más De lo que está ocurriendo En esta Copa América 2019 Con más deportes Chao 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 chao